El año pasado, para el mes de enero, empecé un libro Y como que a mitad del año, se trancó y no pude seguir escribiendo el libro Y en los últimos, un último mes y medio, Dios me permitió escribir el libro Se llama Agentes del Reino, Agentes del Reino, ahí está No sabía yo que ese libro, tiene asustado a Satanás Y a la fuerza de las tinieblas, especialmente en contra mía Yo quiero que usted entienda, que como me decía hoy uno de mis pastores Me decía, papá usted no sabe, que usted no es un apóstol cualquiera Usted no simplemente es un apóstol para un país Usted es un apóstol para, usted es un apóstol continental Alguien que Dios le está revelando cosas que muy pocos las están recibiendo Y muy pocos se atreven a predicarlas Porque es romper con el estado actual de cosas Yo tengo una postura muy fuerte Acerca de lo que es la salvación La salvación es por gracia No es una gracia barata No hay tal cosa como predestinación Si es una mentira, no está en la Biblia La Biblia no habla de que estamos predestinados para perdición o salvación La Biblia habla que después que somos salvos Somos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Jesús No tiene que ver nada con salvación A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos Conformes a la imagen de su hijo Eso está en Romanos 8 Y yo quiero decirle que tengo la intención de seguir predicando Un evangelio netamente bíblico, escritural Un evangelio que yo no tengo que tomar nada prestado Ni de la iglesia católica, ni de la iglesia romana Ni de la iglesia luterana, ni de la iglesia reformada Ni de la iglesia última, de nada de eso Sino que viene de las escrituras Cuando Pablo dijo el evangelio que yo predico Lo recibí por revelación Y los que tenían cierta reputación Nada nuevo me enseñaron Porque a mí me fue Jamás senda A mí el evangelio me fue dado por revelación Dios me escogió para esto Vengo a decirle hoy con mucha humildad Que yo creo que Dios en su infinita soberanía Y en su misericordia me escogió a mí Prácticamente me escogió a mí para esta hora Esta hora de la iglesia es muy difícil Es una hora de turbación Es una obra donde hay ciertas doctrinas Que son muy apetecibles Especialmente la doctrina de la gracia Free for all La gracia libre para todos Y libre en todo La gracia donde te dice que no tienes que hacer Nada para ser salvo Simplemente creer Interesante Yo he leído en mi Biblia Que los demonios creen y tiemblan Y esa gente que predica eso Predica un evangelio donde la gente crea Cree pero ni tiembla Porque simplemente se le dice Que ser salvo es Simplemente recibir a Jesús Y eso no involucra Ningún Ninguna Transformación total de conducta Por lo tanto Estos Estos mentirosos de la gracia No te van a decir Aleluya Que Antes De recibir a Jesús Hay una palabra que se llama Arrepentimiento Jesús dijo El reino de los cielos Se ha acercado Primero dijo Arrepentidos O sea para entrar al reino de los cielos Arrepentidos Y segundo Después que tú Te arrepientes Y creer Y creer en el evangelio Así que tú tienes que arrepentirte Aleluya Eso habla de que no podemos seguir En la misma vida La fe Para salvación No es una fe conceptual Es una Es una fe que es una experiencia Que nos empieza Empieza adentro Es un sentir Que empieza adentro Que estoy perdido Que necesito a Dios Pero a la misma vez Tengo que estar dispuesto A hacer un cambio Completamente Radical En mi vida Donde yo recibo A Jesús No solamente Como mi salvador Que si confesar Es con tu boca Que Jesús Es el Señor Decir que Jesús Es el Señor No es lo mismo Que decir El Señor No un rosario El Señor Juan rosario O el Señor Cristian Al mengor No Decir eso Equivale a decir Jesús es mi rey Porque la palabra Señor En el griego Era Curios Curios solamente Se le decía Al César Que era el rey Que era el gran emperador Por eso es que era problemático Para los cristianos Cuando ellos Le decían A otro Curios Señor Eso indica La palabra Señor Hay otra palabra Que lo usamos Muy casualmente Es la palabra Cristo Y creemos Que la palabra Cristo Solamente significa Ungido Totalmente equivocado La palabra Cristo Aleluya En el original es Messiah El Mesías Mesías Y el Mesías No era otro Que el rey Que el pueblo de Israel Estaba esperando Aleluya Para sentarse En el trono De David Así que cada vez Que la Biblia Por eso es que es importante Que entendamos Cuando usamos La palabra Cristo Cristo es rey No es simplemente Señor Como es el Señor No un rosario O el Señor cortizo No Cristo Decir Cristo Por eso es muy interesante Cuando la Biblia Habla de el Cristo Jesús el Cristo Jesús Como Jesús Es el Salvador Pero como el Cristo Es el rey Señor no simplemente Sino rey Y eso ustedes Lo van a ir Escuchando ahora Por muchos meses Y muchos años Mientras tenga vida En esta iglesia Tenemos que reformar Lo que ha sido reformado Para levantar Una nueva generación Con una nueva Una nueva teología Vamos a decirle De la palabra Levanten la mano Y ore por mi Bendígame Ayúdame ahora Eso es 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 Ore fuertemente Abre el corazón Abre el corazón Yes 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 Reina 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 Weina Jesus Toe En esta iglesia Reina Jesús, Reina Jesús, Reina Jesús No podemos abaratar algo que requirió la última gota de sangre De sangre divina, de sangre eterna, la sangre del Hijo de Dios Que es la sangre preciosa y santa de Dios Hay de nosotros si despreciamos una salvación tan grande como esta Maranata Mundial y especialmente Maranata Panamá Va a seguir predicando el Evangelio del Reino Por eso, por eso Dios me permitió escribir el libro Agente del Reino Yo no soy el único agente Es mi opinión que cada uno de ustedes sea agente El libro aún no está aquí físicamente Pero si usted tiene acceso a Kindle, Amazon Puede comprarlo, aleluya, digital Gloria a Dios Pero en este día Porque sucedieron un sinnúmero de cosas en esta semana ¿Entiendes? En contra de mi vida En contra de algunas de mis posesiones Que verdaderamente, especialmente la semana que yo estoy buscando a Dios No estoy viendo televisión No estoy oyendo a nadie No estoy mirando Facebook Ni nada Simplemente Buscando a Dios y leyendo su palabra Y buscando a Dios con todo Con toda pasión Suceden ciertas cosas Aleluya Un ejemplo de ello Ayer Ayer Yo Hago un pequeño Pausa En mi ayuno a las 4 de la tarde Me tomo un café Simplemente Y después algo muy simple Y Se me ocurrió De ir a A Cambiar una bombilla En un closet Donde estaba un poco oscuro Y Conseguí una Una escalera De esas que se abren Y Yo puse la escalera Y la puse La escalera La he usado tantas veces Simplemente cuando estoy llegando Donde estaba la lámpara Empezar A poner la La bombilla No sé que le pasó a la escalera Se torció todo así Como un demonio Y yo Básicamente Me quedé en el aire Me quedé en el aire Agarrado entre dos lugares Y abajo lo que está Es el piso Y yo digo Si me tiro Me voy a dañar los pies O un talón o algo Yo no puedo tirarme Que yo hago Señor Antes de hacer eso Se me salió un grito ¡Satanás! Tú no vas a matarme a mí Tú no puedes matarme a mí Trataste de De tumbarme en una montaña Fue por cierto El viernes pasado El viernes pasado Así que Está atacándome ahora Semanalmente Aleluya Y Yo no sé cómo Pude agarrarme de De algo Y agarré la escalera Toda torcida Y Yo sé que yo bajé Todo adolorido Un pie y eso Llamo al Pastor Joel Y le digo lo que me pasó Y él me dice Bueno que interesante Que esta mañana Tuve un sueño Un sueño muy feo Muy endemoniado Toda la mañana Y en el sueño Se me apareció Satanás Satanás Me dijo Estoy bravo contigo Porque Allá en la montaña Tú Fuiste el que Impediste que yo pudiera matar A un rosario Pero así mismo Joel me está diciendo Las cosas literalmente Como el Como el diablo le dijo Y dijo que Fue un encuentro Feísimo Y le dijo El diablo A Joel Bueno Como no lo pude matar A él Te voy a matar a ti ¿Por qué digo esto? No tengo miedo No le voy a dar Ninguna gloria A Satanás Pero Si nosotros Creemos Que podemos Acercarnos a Dios Y buscar su gloria Y su presencia Sin que esto Despierte La ira diabólica Estamos totalmente Equivocados No podemos ser Tan sencillones Y tan ignorantes De saber Que un agente Del reino Es una amenaza Para Satanás Y hoy Yo voy a predicar Que un agente Del reino Vence Siempre a Satanás Y hoy yo quiero Decirle a Satanás Y a sus instrumentos En este país Y en el mundo Desde este Sagrado púlpito Que todo lo que Él cree que pueda hacer Para Quitarme la vida Para afectar La salud De mi esposa Para traer Otros problemas Aún dentro De la iglesia O dentro del ministerio Como hizo el año pasado Nada de eso Me da miedo Nada de eso Me va a sacar Porque tú No mencionas Nombre Está bien ¿Por qué digo esto? Ustedes tienen que Darse cuenta Ustedes Y todos mis pastores Y todo el público Y tengo un público Muy lindo Que me ama En el mundo entero Son miles Que entiendan Que la razón Es que La santidad Y la integridad Y el respeto Que yo ministro Despierta La ira del enemigo Y despierta La ira De aquellos Corruptos Del evangelio Que están usando Los púlpitos Para enriquecerse Que están usando Los púlpitos Para su propia agenda Y hace tiempo Que perdieron La agenda Del reino Pero aquí Yo estaré De aquí No me voy De aquí Nadie Me podrá sacar Porque nadie Me trajo Me trajo El Señor Y si alguien Cree Que me estoy Defendiendo Tengo derecho Pablo escribió Una segunda epístola A los corintios Y todo lo que hizo Fue defenderse En más de 12 capítulos Yo simplemente Estoy tomando Cinco minutos Un agente Del reino Vence siempre a Satanás Y por eso Le quiero advertir A los que sean A advertir Usted no va Para ningún sitio No hay forma Que usted pueda Venir contra Un ungido de Dios Abraham se le dijo Yo te hago bendición Para que sea bendición Aleluya Los que te bendigan Serán benditos Los que te maldigan Serán malditos En otras palabras Dios le dice Abraham Tú no tienes que Maldecir a nadie Sigue bendiciendo A otros Sigue bendición A otros Y mientras tú Bendices a otros Yo te bendigo a ti Y cuando yo te bendigo a ti Y todo el que se una Conmigo a bendecirte a ti Yo lo voy a bendecir Pero todo el que quiera Contradecir La bendición Que te estoy dando Yo dice Dios Es la única vez En la Biblia Que dice Dios Que vamos a decir a alguien Es la única vez Desde Génesis Apocalipsis Se dan cuenta Lo en serio Que Dios toma Cuando Dios Tiene un pacto Con un hombre de fe O con un patriarca Para su reino Aleluya Gracias Padre Voy a entrar En mi mensaje Los cristianos Deberíamos ser Un poco más sabios Para entender Que Satanás Tiene un plan Para destruir A cada cristiano Y más que todo A cada gente Del reino Satanás Usará en cada uno De nosotros Lo mismo que él hizo Para que perdamos Nuestra identidad Y autoridad en Dios La soberbia El ser sabios En nuestra propia opinión Al no ser humildes Ante la palabra de Dios En tratar de poner Nuestras propias opiniones Por encima De la palabra de Dios En levantarnos En juicio Contra los siervos de Dios Por la razón que sea No podemos Salirnos De nuestra posición De humildad Para que no caigamos En la condenación Que cayó el diablo Tengo un mensaje Claro para Satanás Él No puede Vencer A un agente Del reino Que camina En santidad Que conoce El poder De la sangre Que apela A la gracia Que es más Que suficiente Y que sabe La autoridad Del nombre de Jesús Quiero hacer La repetición Para el diablo Y sus hijos Él no puede Vencer A un agente Del reino Que camina En santidad Que conoce El poder De la sangre Que apela A la gracia Que es más Que suficiente Y que sabe La autoridad Del nombre Por lo tanto Él no puede Conmigo Ni con ustedes Dígame Veamos entonces Porque un agente Del reino Vence siempre A Satanás Número uno Porque un verdadero Agente del reino Se reviste De humildad Y evita La soberbia Ahora No es soberbia Tú declarar Quien tú eres No es soberbia Tú decir Lo que eres En Cristo No Y para esto Vamos a estar Viendo solamente Unos versos En primera Pedro Del verso 5 Al 11 Como 6 versos Por cierto Empezamos en el Verso 5 En el verso 5 Dice Igualmente jóvenes Están sujetos A los ancianos Y todos Sumisos Unos a otros Revestidos De humildad Porque Dios Resiste a los soberbios Y da gracia A los humildes Muy importante Esta escritura Revestidos De humildad Sumisos Unos a otros Revestidos De humildad Porque Dios Resiste a los soberbios Y da gracia A los humildes ¿Por qué razón Un agente del reino Vence siempre a Satanás? ¿Por qué razón Satanás No podrá Exterminarlo Cuando él le da la gana? Porque Se reviste De humildad Y evita la soberbia La carnada Que te pone Satanás Es la soberbia Para que sufra Las mismas consecuencias Que él sufrió Él fue echado Del cielo Por su soberbia Cuando permitió Que su ego Dominara por encima De su espíritu Donde estaba Dios Y perdió La comunión con Dios Y fue echado Del cielo Eternalmente Y para él No hay ningún plan De redención Ni de salvación Hay una sumisión En este caso A los ancianos Y pastores Y líderes Puestos por el pastor Principal Que no debe ser violada Aleluya Si yo Pongo un líder En esta iglesia Está bajo mi autoridad Y se supone Que usted se someta Someternos No es que vamos a hacer Para que caminen Por encima de nosotros Para que no Nadie Nada de eso Nadie que tiene autoridad En el reino de Dios Lo hace para hacerle daño A nadie La autoridad siempre Es para servir Para amar Para amar Y para respetar a otros Ahora Hay una sumisión En amor Los unos A los otros Donde nadie Busca Lo suyo propio Donde nadie Toma ventaja Del más Sencillo Del más Pobre Del más Pequeño Del que tiene Quizás menos Inteligencia Del que tiene Quizás Menos recursos Que uno No Eso no es Iglesia Eso es otra cosa La sumisión Es unos a los otros Donde nadie Busca lo suyo propio Sino que buscamos Haya pues Este Sentir que hubo En Cristo Jesús Aleluya El cual Siendo igual a Dios No estimó Siendo igual a Dios Como cosa Que aferrarse Busquemos siempre El bien de los otros Por lo tanto Querido Si tu quieres vencer A Satanás Revístete de humildad Aunque te duela Para no ser resistido Por Dios Este es el plan Tu te humillas Ante Dios Y Satanás Tiene que humillarse Ante ti Yo te dije Que tu te humillas Ante Dios Y Satanás Tiene que humillarse Ante ti Humillado Bajo la poderosa Mano de Dios El que humilla Será exaltado Gloria a Dios Revístete De humildad Perdón Gracias Aunque te duela Para no ser resistido Por Dios Dios No quiere Dios No quiere resistirte Dios quiere abrazarte Dios quiere bendecirte Dios quiere salvarte Dios quiere prosperarte Dios quiere levantarte Dios quiere hacerte Cabeza y no cola Dios quiere ponerte arriba Y nunca abajo Ese es mi Dios Yo dije que ese es mi Dios Dios no te manda A humillarte Para pisotearte No Dios te llama A humillarte Para que Exaltarte Porque el que se humilla Será exaltado Pero el que se exalta Será humillado Revístete de humildad Aunque te duela Para no ser resistido Por Dios Busca la gracia de Dios Que es lo que vence Satanás Busca la gracia de Dios Busca el favor de Dios No busca el favor de los hombres No trates de imponer Tu punto de vista No trates de tu hacerlo En tu propia fuerza En tu propia sabiduría Aleluya No, no, no Humillete en Señor Humillate Diga conmigo Yo me humillo Ante el Señor Diga yo me humillo Ante el Señor Aquí estoy Señor Haz conmigo lo que tú quieras Dile Me humillo ante ti Señor Me humillo ante ti Señor Haz conmigo lo que tú quieras Señor Este es un mensaje transformador hermano Es un mensaje transformador Para mí en primer lugar Porque un agente de Dios Siempre vence a Satanás Número dos Porque él espera El tiempo De la exaltación De Dios Él no tiene O ella No tiene que hacer nada Para tratar de Auto exaltarse Él no tiene que Hacer ningún disparate Ningún movimiento Simplemente Lo que tiene es Que esperar en Dios El verso 6 Y seguimos con el mismo capítulo Dice Humillados pues Bajo La poderosa Mano de Dios Para que Él os exalte Cuando fuere tiempo Ok El hecho De que yo No vengo Abiertamente En contra De gente Que me están haciendo Tanto mal En el país No indica Que yo soy débil Sino que yo He escogido En el proceso Humillarme Bajo la poderosa Mano de Dios Y Dios Se va a encargar De exaltarme Cuando Fuere su tiempo Si yo me exalto En mi tiempo Mi tiempo No son su tiempo Nosotros Tenemos la tendencia A operar En el tiempo Que se llama El crono El crono No es cualquier Tiempo Yo tengo que esperar El kairos El kairos Es el tiempo Preciso Cuando Dios En su sabiduría Aleluya Y en su gracia Dios sabe que hay Un tiempo Para ser exaltado Por eso David decía En tus manos Estaban mis tiempos Quiero que lo sepa Panamá Y que lo sepa El mundo entero Yo no estoy Afanoso por nada Yo no estoy Afanoso por brillar Yo no estoy Afanoso por tener Más Más Eh eh Personas que me siguen En las redes No Yo simplemente Estoy afanoso Por amar a Dios Por servir a Dios Y por servir A su pueblo Aleluya Alguien diga Aleluya Humillate Bajo la poderosa Para que el te exalte Cuando fuera el tiempo Y cuando Dios Te exalta Nadie te puede Sacar Cuando Dios Te exalta Nadie te puede Matar Cuando Dios Te exalta Nadie te puede Ignorar Llega un momento Que Dios te exalta Aleluya Y yo creo que Una de las razones Por las cuales Dios no mata A nuestros enemigos Más rápido es Porque Dios quiere Que ellos se Se mueran de envidia Cuando vean La forma Como Dios Nos va a exaltar Y Dios Nos va a exaltar Dios Nos va a exaltar Dios Viene un tiempo De exaltación Tira Bababón De roboquea Dios Le dijo A Josué Desde este día Comenzaré A engrandecerte A los ojos De todo tu pueblo Aleluya Y es Dios Quien lo hace Pero eso Conlleva Una humillación Completa Donde aparentemente Eres el bobito Eres el que están Aprovechando Y tu tranquilo Y tu tranquilo Bashina Mira querido Hay un lugar De seguridad En la poderosa Mano de Dios De donde Satanás Me quiere Sacar El daría Cualquier cosa Porque yo Rompiera el cerco Hay un cerco Hay un cerco De sangre Hay un cerco De pacto Hay un cerco De gloria El que habita El abrigo Del altísimo Morará Bajo las sombras Del omnipotente Yo ve mi pastor Nada me faltará Confía en Dios Y no confiesa En el hombre Maldito El que confía En el hombre Hay un lugar De seguridad En la poderosa Mano de Dios De donde Satanás Me quiere sacar Solamente Me puede sacar Si yo Me auto Exalto Si yo Empiezo A hacer cosas A tramar cosas En la carne Hay un tratar De ser lo que Dios Aún no ha dicho Que yo sea Por lo tanto Nadie a mí Me va a empujar A hacer cosas Fuera de tiempo Aleluya La ciudad maranata Viene en su tiempo Aleluya La catedral de Jesús Viene en su tiempo Aleluya Las sin iglesias Vienen en su tiempo Aleluya Nuestra grandeza En este país Viene en su tiempo A mí No me toca hacerlo A mí solamente Me toca Seguir amando a Dios Seguir amando a la gente Mira Escucha esto Lo mismo Se aplica a ti Que estás empezando Con cinco miembros Porque así Yo empecé Con dos miembros Humilde ante Dios Hay un lugar De seguridad En la poderosa Mano de Dios De donde Satanás Me quiere sacar La humillación mía Confunde al diablo Porque eso es contrario A la esencia De orgullo Y soberbia Que él hace Así que lo confunde Satanás no sabe Qué hacer Con alguien Que se humilla Por eso Él te quiere Levantar el ego Él te quiere Decir Lo que te están haciendo Tú no te mereces esto Y te da miles De razones Para que tú actúes En la carne Yo me niego A tomar Los consejos De Satanás Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejos De malos Ni en silla De burladores Se ha sentado Sino que la ley De Jehová Está a su delicia Y en su ley Medita de día Y de noche Por eso es que yo vivo En este libro La exaltación Siempre viene Dentro de mi humillación La destrucción Siempre viene Dentro De la De la autoexaltación Por lo tanto Yo voy a humillarme Ante Dios La exaltación Viene dentro De mi humillación Por lo tanto Agente del reino Espera El tiempo Correcto Y perfecto De Dios Para tu exaltación Y no solamente Estoy hablando De un apóstol O de un pastor Estoy hablando De esas secretarias Que la están oprimiendo En su puesto de trabajo Estoy hablando De ese que está En una fábrica Está en una línea De trabajo Y te están haciendo La vida imposible No porque tú Llegas tarde Sino simplemente Porque a ellos No le gustan Los cristianos Yo te voy a decir Una cosa Sigue ahí tranquilo Sigue ahí tranquilo Sigue orando Por el almuerzo Aleluya Sigue dando gracias Aleluya Sigue escuchando La música Que a ti te gusta Aleluya Porque si ellos Ellos están Escuchando su reguero Tú tienes el derecho Aleluya A escuchar La música Del cielo Alguien diga Aleluya Amén Espera el tiempo Correcto Y perfecto De Dios Viene Tu tiempo Viene Amén Posible Posiblemente Posiblemente Tus hermanos Te vendieron A los israelitas Otros Posiblemente Estás allá De esclavo En casa De un impío Como Potifar Quizás Te acusaron Injustamente De una violación A alguien Y te metieron A la cárcel Pero que sucede Dios Te prosperó En el camino Dios Te prosperó En la casa De esclavitud Te llevan A la cárcel Y que sucede Te ponen A cuidar A todo el mundo Y un día Estás en la cárcel Pensando Que ese es tu destino De repente Al otro día Te están afeitando Te están bañando Y te están Poniendo una túnica real Y te están Poniendo El anillo del rey Para que te sientes Al lado de él Eso es lo que Dios Va a hacer Con muchos de nosotros Pero el rey Es Pero el rey Aleluya Que nos va a exaltar No es faraón El rey Que nos va a exaltar Es Jesús El rey Que nos va a poner Un anillo Se llama Jesús Gloria a Dios Aleluya Los agentes del reino No pueden ser vencidos Por Satanás ¿Por qué? Número 3 Y vamos al verso 7 Porque este agente Echa El afán Y la ansiedad De su vida En fe Y en oración Por eso Tengo Estos ayunos Para mí Mensuales Son asuntos De vida o muerte Salud O enfermedad Permanencia O terminación Yo entiendo Por qué razón Dios quiere que lo haga El afán Y la ansiedad Ya se van En fe Y en oración Versículo 7 Dice Echando Toda vuestra Preocupación Toda vuestra Ansiedad Sobre Él Sobre Él Sobre Jesús Porque Él tiene Cuidado De vosotros Él me ama Soy su hijo Además de ser su hijo Ahora he descubierto Que soy un agente De su reino La gente Es soberbia Porque están llenas De afán De ser algo La gente Es soberbia Porque Aleluya Quieren hacer cosas En su tiempo No quieren esperar El tiempo de Dios Dios Tiene un tiempo Para otro Hay un tiempo De humillación Y hay un tiempo De exaltación Hay un tiempo Para que esa semilla Desaparezca En la tierra Y especialmente A mis hijos Pastores Que están empezando Quizás Una iglesita O una misión En cualquier lugar Del mundo Al principio Posiblemente Tú abres la misión Y te llegan Veinte Y todo el mundo Es algo nuevo Llegó Maranata Pero cuando empiezas A traer la palabra De reino De repente Mira hacia el lado Y solamente Estás tú Y tu esposa ¿Sabe qué van a hacer Ustedes? Lo mismo que yo he hecho Voy a permitir Ser ese grano de trigo Jesús dijo Si el grano de trigo No muere Tienes que caer A la tierra Y lo mismo Te puede pasar Con ese negocio Que estás empezando Al principio No importa Al principio Como que vino Todo el mundo Y después Es algo común Y tú dices No No es que no era Voluntario Dios quiere ahora Que el grano de trigo Estoy profetizando Hermano Que el grano de trigo Entre a la tierra Aleluya Y que se pudra Y que se pudra Bajo los terrones Bajo la macaya ¿Por qué? Para que entonces No seas tú Quien lo hizo De forma que cuando Ese grano de trigo Resucite Aleluya Y haya una cosecha Gloria a Dios La gloria va a ser Para Dios Santo el Señor Quiero decirle algo Mi santo Este grano de trigo Gringo Que está aquí Al frente de ustedes Vine de Chicago A ser enterrado En una tierra Que se llama Panamá Y aparentemente Me han enterrado Me han echado tierra Me han entrado Cuantas cosas hay Por diez años Gloria a Dios Pero yo le garantizo Escóndase Para que usted vea Que eventualmente Aleluya El grano de trigo Aleluya Se va a multiplicar Y ya se está multiplicando En cientos En miles Y miles Tanto aquí Como en el mundo entero ¿Por qué no podemos confiar Todo a Dios Para que Él sea Quien nos exalte Si Él así lo quiere En el tiempo Que Él lo quiera El afán Y la ansiedad Nos hacen cometer Sendos errores Que nos pueden salir Muy caros Tenemos el ejemplo Del afán Que tenía Especialmente La Biblia no dice Que el afán Lo tenía Abraham El afán Lo tenía su mujer Dios le había dado Una promesa Abraham Que de Él Y de Sara Vendría la simiente Pero como se tardó El tiempo Ella fue La que vino Y le dijo Bueno Ya Yo estoy estéril Tú te estás poniendo Vieja Viejo Antes que se te Se te termine El último juguito Que te queda Ahí está esta muchacha Que es la sierva mía Llegate a ella Y cuando ella De a luz La voy a poner En mis En mis En mis piernas Para que ella De a luz Como que el hijo Es mío Y Abraham Fue tan obediente A su mujer Y dijo Padre Santo Se echa tu voluntad Y cometió El gran error Que hasta hoy Lo están pagando Porque lo que tú Haces fuera De la voluntad Te va a seguir Y aunque Dios Te dé lo más grande Pero queda eso ahí Como una página Oscura En tu biografía O en tu hoja de vida Dios nos libre Wow Ya Pablo lo dijo Por nada Estemos que Afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Con que Con acción de gracia Por nada Estés afanosos Sino que sean conocidas Nuestras peticiones Delante de Dios Con acción De gracias Un agente ¿Cuántos aquí son Agentes del reino Gloria a Dios? Esto cambia La forma de vernos A nosotros mismos ¿Por qué razón? Un agente Del reino No puede ser vencido Por Satanás ¿Por qué? Número cuatro Mantiene Su templanza Mantiene Su paz En oración Ante el ataque Diabólico Ante el ataque Ante el peor ataque Me están dividiendo La iglesia Me están llamando La gente Especialmente Me están llamando A los que tienen Más bienes Económico Porque casi siempre Los que Los que quieren Llevarse gente De la iglesia Nunca se quieren Llevar los pobres Los que Nunca Nunca quieren Llevarse Los que traen Un Un dolita Un martinelli Entiende Sino que se quieren Llevar Yo conozco aquel Que tiene una fábrica Conozco aquel Que tiene un buen negocio Y esos son los Que los llaman A esos fueron Que le estaban Enviando Entiende La La imagen Cuando me estaban Lavando los pies Entiende Porque Para decirle Ustedes tienen Un pastor Falso Se hizo Dios Lo están adorando Para que No era porque Le interesaba Tu salvación Ellos no A ellos no Le interesa Tu salvación A ellos lo que Le interesa Es su bolsillo Entiende Y pescar En 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 Aleluya En alberca En piscina En piscina Yo no ando Pescando en piscina Yo estoy orando A Dios Señor Trae los del norte Del sur Del este Y del oeste Ahora Si algunos peces Brincan la piscina Es problema de ellos Pero Yo no estoy Yendo a la piscina De ellos Tirando el hilo Tirando el hilo Vente conmigo Te hago director De esto Te hago director Nunca he hecho eso En 49 años Me puedo gloriar En eso Nunca lo he hecho Guau, guau, guau Guau, guau, guau ¿Por qué razón? Yes Ya Pablo lo dijo Que no estemos afanosos Número 4 entonces ¿Por qué razón? Podemos vencer al diablo ¿Por qué? El agente del reino Mantiene su templanza En oración Ante el ataque diabólico Verso 8 por favor Sed sobrios La palabra sobrios No es que sea serio Es que sea templado Que sea balanceado Y velar Porque vuestro adversario El diablo Ninguno de ellos Son mis adversarios Ellos son simplemente Tontos útiles del diablo Como león Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien Devorar Ahora ¿Qué sucede? Perder la templanza Le abre una puerta Al enemigo Que anda como león rugiente Buscando a quien Devorar Cuando tú pierdes la templanza Cuando tú pierdes Tus nervios Cuando tú pierdes Tu control Tu autocontrol Tu dominio propio Haces cualquier disparate Vas a las redes Empiezas a insultar Y empieza una pelea Entre dos hermanos Entre dos ministerios Aleluya Una burla Ante las redes sociales Cuando están viendo Que se están insultando Dos hermanos en Cristo O dos iglesias Eso Eso sucede Que tú Que tú no sabes Aleluya Que Dios es quien Te va a ayudar No pierdas la templanza Porque le abre una puerta A enemigo Que anda como león rugiente Buscando a quien devorar Tengamos Dominio propio Sobre nuestros pensamientos Palabras Y acciones Recuerda Que Jesús dijo Lo siguiente Y lo podemos Aplicar a nosotros Jesús dijo El príncipe De este mundo Viene Pero él no haya Nada En mí Nada en mí Levanta tu mano Al cielo Y dile Jesús Solamente tú Estarás en mí Renuncio A lo oculto Renuncio A lo vergonzoso Renuncio A la ansiedad Renuncio A la venganza Aquí estoy yo Señor Solamente tú Cábes en mi corazón Denle un aplauso fuerte Jesús A su Rey Yo puedo Como yo domino Mis pensamientos Trayendo todo pensamiento Cautivo La obediencia a Cristo Como yo domino Mis palabras Mido mis palabras Como yo Domino mis acciones Yo no permito Que mis acciones Aleluya Amén Deben ser acciones Para amar Para bendecir Aleluya Y para servir Nunca Nunca Para dañar A nadie Recuerda Jesús dijo El príncipe De este mundo Viene Pero él no Halla de mí O sea En Cristo En Cristo Dentro Él no había permitido Que Satanás Dañara su corazón En una visitación Que un ángel Hizo Y le habló A alguien Acerca de mí Y le dijo Hemos tratado Perdón Dijo Dijo Dile a mi siervo O a mi consiervo Como él me dice Dile a mi consiervo Que como Satanás Ha visto Que no puede Entrarle a él Por ninguna otra forma Que cuide su corazón Porque lo que él persigue Dañarle su corazón Y en uno De esos mensajes El ángel dijo Y por poco Lo logro Así Dijo el ángel Dile Que no haga caso De todo lo que el diablo Y su enemigo Están haciendo En contra de él Que cuide Su corazón Yo he predicado eso Yo lo creo De toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque del mal En la vida Que Dios Nos ayude Jesús Dijo Él viene Pero no haya nadie Que bueno Que nosotros Podamos decir Vienen los ataques Vienen las ideas Vienen los pensamientos Pero yo estoy blindado Que yo he hecho Con mi corazón Me pongo el escudo De la fe Tengo la coraza De la justicia Y con la coraza De la justicia Yo cubro mi corazón De forma que mi corazón No se dañe Porque del estado De mi corazón En mi caso particular Depende mi esposa En mi caso particular Dependen cuatro hijos En mi caso particular Dependen Catorce nietos Pero no termina En mi caso particular Depende esta super iglesia Maranata Aquí en Panamá Depende mis hijos espirituales En Panamá Y depende Mis más de seiscientas Iglesias en el mundo Es muy fuerte La vida que otro Por eso es que La vida mía Es tan peligrosa Y tengo que Cuidarla con oración Con ayuno Y con negación propia Aleluya No reaccionemos Con la venganza personal No reaccionemos Con palabras hirientes Hacia otro Accionemos En amor Y fe Usando Las armas espirituales Las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De que De fortalezas Ahí logramos Mucho más Porque usted cree Que yo me Me separo Un mes Diga esta semana Yo quisiera hacerlo más Pero tengo tantas cosas Porque ahí es que Dios me habla Y a veces Es una semana de muerte Esta semana Fue una semana Una semana de muerte Estaba en el desierto Con Jesús Simplemente Gloria a Dios Pero ahora Cuando estoy predicando Estoy cosechando Mi ayuno ahora Tengo una libertad Tengo una forma Única Para predicar Este mensaje Que va a quedar ahí Colgado en las redes Y no solamente Va a bendecir A la un y a maranata Va a bendecir A cualquier siervo de Dios Que sepa Que yo soy un siervo Fiel de Dios Denle un aplauso A los que me están Escuchando Agenda del reino Diga aleluya Diga aleluya Oh yo soy un hijo De Dios Yo soy un hijo De Dios Yo soy un agente Del reino Como es que nosotros Podemos vencer a Satanás Número 5 El agente del reino Resiste firme En la fe a Satanás Firme en la fe Verso 9 dice Al cual Resistir firmes En la fe Descubrí que la palabra fe No solamente No solamente La palabra original fe En el griego Que es pistis No solamente Significa fe Significa lealtad Eso lo aprendí En esta semana Significa lealtad Así que no simplemente Fe Porque yo creo En Dios Sino Resiste firme A Satanás En la lealtad A Jesús En la lealtad Al Padre En la lealtad Al Espíritu Santo Y en la lealtad Aún A tus hermanos Y amigos Sabiendo Que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo Cuando tú estás diciendo Solo a mí me pasa esto Nadie entiende Lo que me está pasando Ve al verso 9 Ya Pedro lo dijo Esto se está cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo Tuve un momento Muy difícil Llegando hoy Llegamos un poquito tarde Pero tuve un momento Muy difícil Me encuentro Con un querido hermano De esta iglesia Para que ustedes vean El dolor Que uno puede tener Sabiendo que yo Venía a predicar El hermano viene Me encuentra abajo Y me dice Me dice papá Un hombre joven Me dice Mi esposa se murió Se sentaban por ahí Por ahí Donde está Donde está Ángel Y a veces Se sentaban Yo me quedé frío Hermano Me quedé frío Usted no sabe El dolor que sentí El dolor que sentí Le dio algo Y se murió papá Yo tengo ahora Que predicar Yo tengo que predicar Fe Lo único Que pude hacer Fue Tirármelo encima Abrazarlo Y orar por él No es fácil Hermano La vida No siempre Es fácil Es más La vida Nos da Cosas Que no nos merecemos Habrán tragedias Que nunca Entendamos Y es mejor Que no cuestionemos A Dios Pero de que Las hay Las hay Ahí que se necesita Conocer a Dios Conocer a Dios Sepamos Que Satanás Usará Aún personas Para sacarte De este lugar De humillación Bajo la poderosa Mano Dios Pude usar personas Pude usar tu familia Pude usar la gente Más cerca de ti Y ahora quiero Que me entiendan Bien queridos Tu justicia Y santidad Extrema No es garantía Que el diablo No venga Contra ti Con todo Lo que él Tiene Es lo contrario A los hombres Y mujeres Más santos Y más justos Pregúntale A Job Y pregúntale A Jesús Y pregúntale A Pablo Te dije Tres personajes De las santas Escrituras Con testimonios Incuestionables Perfectos Y perfectos En el asunto De Pablo En Jesús Totalmente Perfecto Ni su justicia Ni su humillación Impidió que Satanás Viniera en contra De ellos Un aguijón Contra Pablo Una tragedia Tras otra Contra el justo Job Y a mi Jesús Lo colgaron En una cruz Como un malhechor Entiende Querido hermano Que esto es Una batalla De fe Para que pueda Resistir A Satanás Algunas veces En esta batalla De fe Acontecerán Cosas Que aparentemente Contradicen Tu fe Por eso Uno de mis pastores Que tuvo que Enfrentarse A esa realidad El pastor Dennis De Limón Costa Rica Hace poco Escribió Un pequeño libro Que se llama El otro lado De la fe El otro lado De la fe Que sucede Cuando Lo que tú Estás orando No acontece Y acontece Lo contrario Que vas a hacer Voy a dejar A Jesús Yo me impiro En Job Job dijo Aunque tú Me mates Te sigo amando Te sigo alabando Te sigo adorando Nada Ni nadie Me podrá Separar Del amor De Cristo Escucha esto Y escucha Lo diablo Mi adoración A Dios Mi alabanza A Dios No está Condicionada A lo que Él hace por mí Cuando yo lo quiera O como yo lo quiera Mi adoración A Dios Solamente está Condicionada A que Él es Mi padre A que yo soy Su hijo A que Él envió A Jesús A morir por mí Eso es todo Todo lo demás Que Él me da Es por gracia Denle un aplauso Fuerte Jesús Habrán cosas Que tú no entiendas Por la eternidad Me acuerdo Cuando mi mamá Sufrió Un ataque Celebrar Y quedó inválida Y yo tenía Que ir a visitarla Muchas veces Oré por ella Toda la fe Que tenía No se sanó Después dije Señor por favor Dame un favor Llévatela No la quiero ver así La señora Duró 15 años En esa condición Dejé yo a Dios Por eso Dejé de predicar Fe Dejé de No Ni lo voy a hacer ¿Por qué? Porque yo no soy Dios Y yo no sé Lo que está pasando En el otro lado Arriba Yo simplemente Voy a confiar En Dios Confío en Dios Él es mi amparo fiel Él lucha cruel Mi defensor es Él Se apaga el sol A su arrebol Algo sé Mi Padre amante Cuidará De mí Tú no eres el único Que tiene esta lucha Hoy ayuda Al que está en su lucha Ayúdalo Para que mañana Otro te ayude Cuando estés En la tuya Siembra En la crisis De otro Siembra En el sufrimiento De otro Aun aquellos Que están en pecado Aun aquellos Que se rebelaron Contra ti Contra la iglesia Sigue orando Por ellos Sigue intercediendo Porque tú nunca sabes Donde tú vas A estar mañana Mi mamá decía Hoy por ti Mañana por mí Hoy lo voy a hacer Por ti Porque mañana Otro lo tendrá Que hacer por mí Eso es sabiduría Eso es sabiduría Porque es que los Agentes del reino No pueden ser Destruidos por el diablo No puede Porque sin Turbarse Un agente del reino Soporta el tiempo De sufrimiento Antes de entrar A su tiempo de gloria Y él sabe Para mamá De rebequílaba Él sabe que el tiempo De sufrimiento Es una preparación Para entrar Al tiempo de gloria El pueblo de Israel No supo entender Que aquellos 40 días De sufrimiento Eran su preparación Necesaria Para poder Entrar A la tierra prometida Y perdieron La paciencia Se rebelaron Contra Dios Hicieron un becerro De oro Y como consecuencia De no aceptar El tiempo de prueba Les tomó 40 años Y ninguno De ellos Entró Sino sus hijos Verso 10 Por favor Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria Eterna En Jesucristo Lea eso Crealo Diga yo lo creo Vamos a decirlo juntos Diga Más el Dios De toda gracia Que me llamó A su gloria Eterna En Jesucristo Después Que hayáis Padecido Un poco de Tiempo El mismo Que va a ser Os perfeccione Que más va a ser Os afirme Que vas a hacer Os fortalezca Y como vas a terminar Establecido Y os establezca Por ahí es que vamos Un aplauso Si quiere Al Señor Observa las primeras Palabras Del verso El Dios De toda gracia El Dios De todo favor El Dios De toda compasión El Dios De todo amor Él tiene una gracia Para ti Esa gracia Se la entendió A Pablo Que tampoco Entendía La razón Por cual Que por razón De las muchas revelaciones Le vino un caquijón En la carne Un mensajero Satanás Que le fastidiaba Su cuerpo Jesús Quítalo No Bástate Mi gracia O sea Mi gracia Es suficiente Dentro de mi gracia Está lo que necesitas Para vencer al diablo Agárrate de mi gracia Agárrate de mi amor Agárrate de mi misericordia Agárrate de mi fidelidad Y vas a vencer Ese aguijón Y vas a vencer Ese problema Y vas a vencer Ese diablo Y vas a vencer Esa situación Dice el Señor Dale gloria a Dios Aleluya Más el Dios De toda gracia Que nos llamó ¿A qué? ¿A qué nos llamó? ¿Para dónde vamos? Pongan el verso Por favor No me lo quiten Denlo ahí Todo el tiempo Nos llamó ¿A qué? ¿A qué nos llamó? A su gloria Eterna ¿Dónde está esa gloria eterna? En Jesucristo Entonces ¿Con quién tú tienes que estar Entonces? ¿Con quién tú tienes que estar En comunión Con Jesucristo Porque esa gloria eterna Está en Jesucristo Y prepárate Para padecer Para padecer Un poco de tiempo Pero recuerda Que el mismo Te va a perfeccionar Afirmar Fortalecer Y establecer Ten una visión De la gloria Después de sufrimiento El tiempo de prueba Sacará de ti Lo mejor O lo peor De lo que abunda en ti Escúchame algo Escúchame algo Aleluya Cuando tú abres Una 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 pluma Un grifo Que ha estado cerrado Por mucho tiempo Lo primero que sale Es basura Pero si tú dejas correr El agua Aleluya De momento La basura va a salir Y va a salir El agua clara ¿Sabes por qué Yo me encierro con Dios Esta semana Aleluya Para sacar la basura Que se me ha acumulado En las otras En las otras Tres semanas Oh yes Y yo abro el grifo En oración En búsqueda Solo hay con Dios Y engarraba Shanda la vaca ¿Y qué sucede? Pero ya ahora Está saliendo agua fresca Agua cristalina Con la cual puedo Alimentarlos a ustedes Bendecirlos a ustedes Bañarlos a ustedes Limpiarlos a ustedes También El tiempo de prueba Sacará de ti lo mejor Primero saca lo peor Pero después va a sacarlo Lo mejor De lo que abunda en ti Y eso Pero viene un gran tiempo De exaltación Diga Exaltación viene Exaltación viene Dios mismo Dios mismo te perfecciona Dios mismo te afirma Te fortalece Tus enemigos No te van a perfeccionar Tus enemigos No te van a afirmar O fortalecer Eso lo va a hacer Dios Ahora Estoy por terminar Veamos lo más importante Para nuestra victoria espiritual Número 7 Para los agentes del reino Esto es lo más importante Sabe que Todo lo que hemos dicho Pero mire Lo más importante Para mí Es una adoración Que está en el verso 11 Con la cual se termina El mensaje De mi querido apóstol Pablo A él sea la gloria Y el imperio Por los siglos Por los siglos Ah pero no me manden A adorar No es It's not fair Dice yo en inglés No es justo Que me manden a adorar La gente Si la gente supiera Lo que me está pasando Porque siempre dice Adora a Dios Alaba a Dios Bendice a Dios Si ellos supieran eso ¿Por qué no me Cogen pena? Yo no voy a coger de pena Hermano Cogerte pena Es peor Aleluya Yo no voy Ni a sentir Comiseración por mí mismo Uno quiere sentir Comiseración Ay bendito Bendito Como estás tú Yo sé que estás sufriendo No, no, no Tú puedes vencer Tú vas a salir Tú vas a llegar Tú vas a conquistar Dios te va a bendecir Dios te va a levantar Dios te va a hacer justicia Dios te va a hacer justicia Anda Rabacateri Ándala Y yo sé que no es Lo que voy a decir No es bíblico Nadie Nadie me acusa Que estoy enseñando Un falso evangelio Pero mi mamá decía Hijito tranquilo No hay mal Que por bien no venga Esa era La sabiduría De Virginia Yo aprendí mucho De ella Gloria a Dios Amén Recuerda que Satanás Quiere que tú te exaltes Solo Para sacarte del lugar De la gloria de Dios Nunca nos gloriemos En nuestra habilidad O espiritualidad Para hacer algo Tu victoria Es siempre la obra De la gracia de Dios Y no debes Tomar Ningún crédito En todo Busca la gloria de Dios Y Satanás No podrá Jamás Confundirte Porque cuando Él buscó Su gloria propia Ya Perdió la gloria Completa Interesante Ya él tenía Una gloria De él Pero como Él quiso Agarrar la de Dios Perdió la de él Y la de Dios Se quedó sin gloria Yo no quiero Quedarme sin gloria Porque la Biblia Dice Cristo en vosotros La esperanza De que dé gloria Aleluya En todo Busca la gloria De Dios Y Satanás No podrá Jamás Confundirte Haz Como los ancianos De Apocalipsis Que tiran sus coronas Ante el trono De Dios Apocalipsis 12 10 Entonces Oí una gran voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido Lanzado afuera El acusador De nuestros Hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios Dí y noche Y ellos Le han vencido Por medio De la sangre Del Cordero Y de la palabra Del testimonio De ellos Y menospreciaron Sus vidas Hasta la muerte Lo más importante Es A esa La gloria El imperio A ti Atribuimos La gloria Cante A ti Atribuimos Todo La gloria Atribuimos La gloria A ti Atribuimos La honra A ti Atribuimos Poder Y majestad Santo Es Señor Señor Extiende Extiende sus manos Hacia mi Por favor Oremos uno Por los otros Papas Yo la mamando Quendo robo Que teribus Sejala Padre yo oro Por mis hijos Pero son primero Tus hijos Yo oro por ellos Y pido que cada uno De ellos Tenga oídos Para oír Lo que el Espíritu Está diciendo Todos estos Agentes del reino Prepáralo Para las cosas Grandes Que vas a hacer Conmigo Con mis pastores Con mis iglesias Y con la visión Próxima de lo que viene Padre Bendícelos Padre En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Les amo Y le bendecimos Una gloria Para Dios Dale gloria a Dios Un aplauso fuerte Amén Yeah Por favor No se atreva a preguntarme Que si hay oración Gracias